Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Twitter Internacional 2014, como siempre disfrutando del edificio Itaúar que se ubica en Malvin, realizado por Campilia Construcciones. Y de aquí comenzamos con los avances para el día de hoy. Desde Circus presentamos Fashion Unique Design con la joven diseñadora uruguaya Fiorella Pásaro. Una entrevista exclusiva con Flopi Tesouro. Estuvimos en el aniversario de Jack Daniels. Desde Hendrick Music Bar, una noche de stand-up. Luis Egueza nos trae un informe acerca de Puerto Vallarta. Oscar Valdés nos presenta los mejores clips de este último tiempo. Como habrán visto los avances, tenemos un programa sumamente valioso y vamos a arrancar con muda como hacemos habitualmente. Pero en esta oportunidad con un ciclo de muda de jóvenes diseñadores, jóvenes talentos uruguayos, es lo que te vamos a presentar a continuación en un ciclo denominado Fashion Unique Design, que se lleva a cabo en esta oportunidad en Circus, que se ubica a Luis Alberto Barrera y 26 de marzo. Antes de compartir el desfile con ustedes, queremos agradecerle por supuesto a todos los sponsors, que sea posible la realización del mismo, como son Dermur, Sagrin, Anissa, Centro Estético, a Estrada, que nos proporcionó el staff espectacular de modelos y por supuesto toda la estructura de la pastorela, a Visual Arte, que se ocupó de toda la visual, de los mappings en 3D y 2D, y por supuesto a su director, Diego Ferreira, que además musicalizó el desfile y es más conocido como The Music. Por supuesto agradecemos también a Frey Jeanette y además a Ciro Quintana, quien se ocupó del make-up de cada una de las modelos, y a Rosita Paglia, quien se ocupó del pelo. Ahora sí compartimos con ustedes lo que fue la presentación de la joven y talentosa diseñadora uruguaya, con gran proyección, Fiorella pasa lo que presenta su colección denominada Dione. Hola, buenas noches, mi nombre es Rosita Paiva y estoy acá en Circus, haciendo unos maravillosos peinados para estas chicas hermosas. Bueno, la temática hoy es el maquillaje divino de Sergio, que está, que lo dice todo, y después les hice unas colitas altas con un poco de batido para que queden más lindas, y eso para que se buscan bien los rostros y que puedan lucir las prendas divinas que tienen y que van a ver. Y seguimos en Circus compartiendo este vaca aquí con Kate. ¿Cómo estás, Kate? Muy bien, ¿y tú? Bien, decime, ¿te gustó el maquillaje? Sí, hermoso. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Es bueno el maquillador? Ah, no sé, más o menos. ¡Qué compromiso, qué compromiso! Bueno, aquí vamos a mostrar cuál fue el maquillaje de hoy, cuál es la tendencia. Tenemos dos mezclas de colecciones, una romántica y otra un poquito más fuerte, entonces lo que hicimos fue combinar unos ojos en color cobre con mucho iluminador, y sí vamos a destacar lo que es la parte de piel con un rubor bien acentuado y una boca que va a tender al rojo. Espero que les guste, disfrútenlo como siempre en donde? En Twister. Hola, nos encontramos en Circus, en el ciclo de desfiles de Playa Pintos. Estamos con Darmur, Ausequeándoles V-Tense y Hidratón. Hola Latinoamérica, yo soy Diego Ferreira, soy el encargado de las visuales. Vamos a hacer un ciclo mensual durante cuatro eventos, vamos a estar acá compartiendo este desfile. Y bueno, mi empresa se dedica a VisualArte, a hacer puntualmente mapping en 3D. Hacemos visuales en el cual nos caracterizamos, brindamos servicios, soluciones al cliente. Hacemos cosas distintas. Bueno, nuestro trabajo es en VisualArte, nos pueden encontrar en Facebook, en el FinePage. VisualArte, Uruguay, nos pueden encontrar ahí. Hola, buenas noches, estamos acá en Circus. Esta noche de jueves es maravillosa junto a Flavia Pintos en Twister. Mi nombre es Marcelo Rifas, soy el director de Estrada Models y Producciones. Y estoy acá junto a mi socio, Gerald Cabrera. ¿Cómo estás, Gerald? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches gente. Mi nombre es Gerald Cabrera, yo soy el gerente director de Estrada. Hago la parte de manager, junto a mi socio, lo que es Marcelo Rifas. Estamos haciendo el lanzamiento de la serie de eventos de Twister. Hola Latinoamérica, mi nombre es Fidelia La Pásaro y hoy voy a estar presentando mi colección de egreso. Se denomina Dione y está inspirada en la diosa Afrodita, que es la diosa del amor y de la sexualidad. ¡Gracias! 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 Y como pueden ver, en la colección se puede ver que está inspirada en Afrodita por los colores piel, porque hay mucha transparencia, hay muchos escotes, muchos cortes que se puede notar la piel y también se puede notar los colores pasteles. Un poco para contarle a la gente lo que representa a Estrada para todos nosotros. Estrada surge como un nuevo proyecto, como una propuesta diferente a partir de la idea de que podemos hacer eventos, podemos representar a marcas que hoy ya nos acompañan a nosotros como empresa. Hoy contamos con un staff de más de 30 modelos, ¿no es así, Gerard? Correcto, tenemos un staff de modelos de alta costura, modelos publicitarias, tenemos promotoras, azafata. La idea nuestra es presentar un producto nuevo en el mercado, que es tener una tendencia de lo que es la música electrónica. Estamos con la persona de Diego Ferreira, que es el DJ residente de Sojo de Punta del Este, que va a ser residente de Estrada. Vamos a presentar una serie de eventos diferentes, una tendencia de lo que es la música electrónica, fusionándola con la moda, generando lo que son visuales de mapping en 3D. Generamos un producto nuevo, esto es una tendencia que se está suena mucho en Europa, la estamos poniendo a la práctica acá en Uruguay, junto a Marcelo y junto a lo que es Estrada, ¿no? Un agradecimiento muy, pero muy grande para Flavia, sobre todo por dejarnos participar, por dejarnos acompañarla en este gran proyecto que es esta serie de eventos que está realizando acá en Circus, junto a las mejores diseñadoras, ¿verdad? Correcto, las mejores diseñadoras. Las van a ver, las van a ver y son magníficas realmente. Un saludo para todos y un agradecimiento fuerte para Twister y para Flavia Pintos. Bueno, y para todas las personas que quieran acercarse a Estrada, particularmente modelos, artistas de toda clase y tipo, por favor no dejen de contactarnos, nos pueden ubicar en nuestro Facebook, Estrada Uruguay, o si no, a través de nuestro Twitter también, arroba Estrada, arroba Estrada Uruguay, y si no, en nuestro sitio web, www.lrs.com.v. No dejes de ubicarnos, no dejes de contactarte con nosotros, si lo que querés es estar arriba de esa pasarela en nuestro próximo evento. Un saludo grande. Yo recién me recibí hace poquito y ya comencé a trabajar con mi propia marca, que se llama Living on a Prayer, que la pueden encontrar en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!